¿Qué es ese olor? No, 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 digo que huela mal, de hecho es un milagro, alguien está aprendiendo a cocinar Uf, qué día, estoy rendida Qué suerte tienes de quedarte todo el día en casa Ya quisiera quedarme todo el día así, te ganaste la lotería conmigo No te vayas a pasar con la sal, por favor Mira que estuve todo el día en el camión, cargueé de un lado para el otro, me estuvieron esperando horas afuera de una bodega para entregar una mercancía ¿Qué pasa? ¿Tienes dolor de cabeza? Definitivamente no debí haber cambiado de trabajo, así podríamos estar más tiempo juntos Y sí, fue mi decisión, pero tuviste algo de culpa porque pudiste haberme frenado Pero siempre te callas cosas A veces tengo que obligarte a hablar por tu bien porque me exaspera Si hubieras sido más insistente, quizás estaríamos más tiempo juntos Echados en el sofá, viendo telenovelas toda la tarde Debiste haber evitado que cambiara de trabajo Así quizás estaríamos sin hacer nada Dándonos besitos, como antes ¿Te acuerdas? Así estaríamos haciendo algo más, no sé, como antes Como esos juegos de roles que hacíamos cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Que yo era tu paciente Sí, eran bonitos Sexos No hemos vuelto a repetirlos ¿Todavía me amas? Ay, si hubieras evitado que cambiara de trabajo Estoy cansadísima ¿Me llevas la comida a la cama? Gracias Te amo No le pongas mucha cebolla Estábamos Eso No No